186 familias de la margen derecha del río Guataburí recibieron este viernes los títulos de propiedad de sus casas en la urbanización Lorenzo Morales, proyecto que hace parte del programa de las 100.000 viviendas gratis del presidente Juan Manuel Santos. La entrega de las escrituras se realizó en la sede de Confasesar en Valledupar por parte del gerente de Fonvisocial, Javier Villamizar, y del director de Confasesar, Felipe Martínez Montero. Y le damos de una manera integral el acompañamiento a las familias para que cuando reciban las viviendas que le han sido asignadas, pues el goce sea efectivamente digno para ellos. La titulación del predio y pues ya el certificado y además a eso, pues unas reglamentaciones que deben de cumplir con el inmueble para poder, digamos, tener una buena convivencia dentro de la edificación. Los beneficiaros se mostraron muy felices y agradecidos por la entrega de las casas, con lo cual mejorarán sus condiciones de vida al pasar de tener un cambuche como hogar a una vivienda en un proyecto habitacional. Alegrándome mucho con los funcionarios de Bogotá y los de aquí, los funcionarios de aquí que me van a dar mi vivienda propia. Bueno, le doy gracias a Dios y a los funcionarios y al presidente Santo también. No, pues cuidarla más o menos y estar tanto de lo que haya que colaborar. Cindy Silva Ibarra, coordinadora de vivienda de Confasesar, explicó que los beneficiarios hacen parte de la población residente en la margen derecha del río Guatapurí y que acreditaron ante Confasesar toda la documentación requerida para poder recibir su vivienda. Esas familias empezaron o iniciaron su postulación en inicios de este año, más o menos en marzo. El gobierno nacional ha realizado, ha realizado todo el proceso de la asignación y la caja de compensación es la que ha hecho todo el proceso operativo de la postulación en línea. Las 186 familias ya recibieron los títulos de propiedad y en poco tiempo recibirán las llaves de sus casas en un acto especial. Gracias. Gracias.